La barracuda es un pez depredador que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Tiene un cuerpo alargado y esbelto, con dientes afilados y una mandíbula prominente. Puede alcanzar velocidades impresionantes y es conocida por su ferocidad al cazar. La barracuda se alimenta de otros peces y se camufla entre cardúmenes para emboscar a sus presas. Es un pez popular entre los pescadores deportivos debido a su tamaño y su habilidad para poner resistencia durante la pesca. Sin embargo, es importante tener precaución al interactuar con ellas debido a su naturaleza territorial y agresiva.